¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Les cuento que me encuentro en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala para conocer más sobre cómo participar en los sorteos millonarios de Lotería Santa Lucía. Y también me encuentro muy bien acompañado de mi amigo Fernando López. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Fran? Un placer acompañarlos. Un saludo a toda la familia chilera con información muy importante que yo sé que les va a encantar. A ver, contanos, Fernando. Les traigo información acerca de los sorteos millonarios. Semanalmente Lotería Santa Lucía realiza sorteos millonarios y una vez al mes un sorteo extraordinario de 2.200.000 quetzales. ¡Wow! 2.200.000 quetzales. ¿Qué no haríamos con 2.200.000 quetzales? Pero para participar es súper sencillo, Fernando. Así es, esa es la mejor noticia, ya que Lotería Santa Lucía cuenta con un agente vendedor en toda la República de Guatemala. Así que si usted se encuentra en Petén, Izabalgo, Huete, Nango, Xela, no importa, Lotería Santa Lucía está presente. ¡Excelente! Así que ya lo saben a participar porque en cada billete de Lotería Santa Lucía que compras se ve y se escucha tu corazón.